Señor, la barca de nuestra vida atraviesa el océano de nuestra propia historia y la historia de la humanidad y aunque quisiéramos tener una travesía pasible soplan muchos vientos y fuertes que levantan las aguas del lago y golpean nuestra barca sin embargo en medio de esa tempestad caminas tú sobre las aguas tú te acercas a nosotros para darnos la mayor paz que es quitarnos el miedo soy yo no tengan miedo danos la confianza Señor de saber que las tormentas que nos golpean están dentro del plan de tu divina providencia y por eso es que como dice el evangelio de hoy al calmar las aguas inmediatamente la barca llegó al lugar donde tenía que ir tal vez si no hubiese habido esa tormenta no llegamos al puerto apacible y seguro que es tu santa voluntad te pedimos Señor por el poder de la Eucaristía que vamos a recibir tanto sacramentalmente como espiritualmente que se calmen que se calmen los vientos fuertes de nuestro propio interior como los vientos fuertes externos levántate en medio de nuestras tormentas Señor aplaca tantas voces tantas cosas que surgen dentro de nuestro interior danos una travesía apacible apacible para que podamos llegar exactamente al lugar donde tú nos necesitas de la forma que tú nos necesitas cumpliendo en todo tu santa voluntad